La salud es más que la ausencia de enfermedad. La construimos todos los días con nuestros hábitos y desde cualquier disciplina. Con esta idea, la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica llevó a cabo la primera edición del Festival UCR Saludable. Con este, pretenden crear un espacio para que la comunidad universitaria se informe sobre la salud y socialice el conocimiento que tiene de ella. El objetivo de este festival es poder acercarse a la comunidad universitaria y poderle presentar las diferentes acciones, proyectos y actividades que se realizan en pro de la salud de nosotros, de la comunidad universitaria. De acuerdo con la doctora Eulile Vargas, la salud debe verse desde un enfoque amplio y donde inciden diversos factores. No solo tiene que abordarse por los profesionales de esta área, sino por todo el colectivo universitario. La salud está permeada por una gran cantidad de saberes y quehaceres y no le pertenece a nadie en particular. En realidad es un continuo de trabajo en torno a tener buenos hábitos y buenas prácticas de salud, pero que tiene que ver con el contexto en el cual nos desenvolvemos. El compromiso de la población estudiantil con la salud a través de actividades como el Festival UCR Saludable es primordial para combatir los malos hábitos. Es más, en algunas oportunidades vemos cómo los estudiantes en secundaria hacen deporte, vienen a la universidad y ya no hacen deporte. ¿Cuál es la excusa? No tengo tiempo. Pero si lo ponemos en agenda y es parte del diario quehacer, debe continuarse con esa práctica saludable. Y así vemos otras cosas, ¿verdad? Como también la alimentación, el estrés es muy importante, la parte del manejo del estrés, la parte emocional. Dentro de las actividades de esta primera edición, realizada el jueves 25 de agosto, se incluyeron iniciativas como el TCU Envejecimiento Activo a lo largo de la vida y el proyecto Agroferia UCR de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Tiene toda la temática del aire libre, hay participación como viste atrás con paracaídas, donde se trabaja lo que se llama equipo o trabajo en equipo, la parte de movimiento coordinado, ¿verdad? También hay el voleibol, también al aire libre con diferentes bolas de diferentes tamaños, como parte también de las actividades de simulación cognitiva y obviamente desde la recreación. El proyecto Agroferia básicamente es una página de comercio electrónico que todas las semanas realiza oferta de productos de productores agroalimentarios costarricenses y estamos en esta actividad porque el comercio electrónico yo lo planteo como una alternativa para minimizar el desperdicio de alimentos que se da por los canales convencionales de distribución que se hace de esos alimentos en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!